A las sombras de un huamuchil Una discusión, que le decía que la quería, que era la única que había en su cabrazón Y ella decía que lo quería, pero que el cabro era un cabro muy caramba Cosas de la vida animal Y de las sombras del huamuchil, donde estaba con mi amor Se alejó la cabra, su chil, su chilera, su color Y mi amor decía que tenía la cabrita la razón Y entre yo y mi prenda amada empezó otra discusión Yo le decía, sí, sí, que la quería, que era la única que había en mi corazón Y ella decía, sí, sí, que me quería, pero que yo era como el cabro de caramba Yo le decía, sí, sí, que la quería Que era la única que había en mi corazón Y ella decía, sí, sí, que me quería, pero que yo era, era como el chivo cuatezón Y ella decía, sí, que me quería, pero que yo era como el chivo cuatezón Y ella decía, sí, que me quería, pero que yo era como el chivo cuatezón Cuando mi tarde se tiñe de gris Añoro el tiempo cuando fui feliz Cuando estabas aquí Cuando estabas aquí Tomo tus cartas y vuelvo a leer Tantos te amo que yo eché a perder Y ahora vivo sin ti Y ahora vivo sin ti Ahora muero sin ti Solo Como perro con rabia Solo Porque no estás aquí Solo Como perro con rabia Te amo Y tu amor Y tu amor Y a perder Cuando la aurora Miro a aparecer Hay la esperanza De volverte a ver Me levanto sin ti Y me acuesto sin ti Tomo tus cartas Donde subrayé Tantos te amo Tantos te amo Que no escucharé Porque vivo sin ti Porque muero sin ti Solo Como perro con rabia Solo Porque no estás aquí Solo Como perro con rabia Te amo Y tu amor Ya perdí Me levanto sin ti Porque... Me levanto sin ti Toda la vidrio Tantos te amo Tantos te amo